Es inevitable que los guatemaltecos no se molesten cuando se habla de Miguel Martínez y más cuando se demuestra de que él se ha enriquecido junto a su familia durante estos tres o casi cuatro años de gobierno de Alejandro Yamatei. Ahora les voy a contar sobre cómo el condominio Bellavista en Jocotenango, Zajatepeque se convirtió en el refugio de Miguel Martínez y su familia. El condominio Bellavista se caracteriza por su estilo colonial y porque las propiedades se cotizan en dólares, no en quetzales. Definitivamente esto fue lo que le gustó a Miguel Martínez y a su familia para empezar a mudarse a este lugar. Dejar su humilde casa en Santa Lucía, Cochumalhuapa y pasarse a estas propiedades millonarias. La primera casa a la que se mudaron la familia de Miguel Martínez fue a la propiedad 256. Una casa de dos niveles que la compró un amigo de Miguel Martínez, su testaferro, Denzi López. En esta propiedad por la que se pagó 170 mil dólares actualmente viven los papás de Miguel Martínez, Rubén Darío y María Luisa. Imagínense ustedes, esta propiedad la compraron en 2020, en medio de la pandemia. Mientras los guatemaltecos sufrían por todo, Miguel Martínez compraba propiedades para sus papás. Y posteriormente se pasó a vivir a Bellavista la hermana y el cuñado de Miguel Martínez, es decir, Claudia Ivón Martínez Morales y Sergio Guillermo Girón Lezana. Ellos se pasaron a vivir a cinco cuadras de donde viven los papás de Miguel Martínez, a la casa 112. Propiedad que aparentemente alquilan. Digamos que en resumidas cuentas, los papás y la hermana de Miguel Martínez se fueron a vivir a Bellavista. Pero ahora, en el 2023, resulta que los papás del cuñado de Miguel Martínez también se van a pasar a vivir a Bellavista. Actualmente, en el lote 247 y 248, se está construyendo una propiedad de dos niveles, en la que se van a pasar a vivir los papás del cuñado de Miguel Martínez. Los terrenos y lo que se está construyendo en ellos, hacen que la propiedad tenga un valor superior a los dos millones de quetzales. Imagínense que usted gana ocho mil quetzales mensuales. Si usted ahorrara esos ocho mil quetzales mensuales íntegros durante 20 años, usted podría comprar una propiedad de dos millones. Pero resulta que la familia cercana a Miguel Martínez la compró así, en un par de semanas. Esta investigación la realicé junto a mi colega Marvin del Cid. Recuerden que nosotros dos somos los fundadores y quienes dirigimos el medio Vox Populi. Y no se pierdan, porque en las próximas semanas estaremos publicando más investigaciones periodísticas que van a involucrar a políticos y a familiares de políticos importantes en Guatemala. Y vamos a explicar en muchas ocasiones cómo llegan a trabajos, no por capacidades, sino por cuello. O cómo compran propiedades. Así que muy atentos y recuerden seguir a Vox Populi en sus redes sociales y también a Marvin del Cid y a Sonny Figueroa. Todo eso que les conté de una forma rápida se encuentra documentado con todos estos papeles aquí. Y esto solo es una prueba de todo lo que se hace en el periodismo de investigación.